Este año, Tamaulipas tendrá una buena producción ganadera, ya que se trabaja con la Secretaría de Agricultura y Ganadería en el mejoramiento genético de las diversas razas de ganado y además, las condiciones de comercialización son muy buenas para los productores, dijo el Secretario de Desarrollo Rural, Carlos Ernesto Solís Gómez. Vamos a tener muy buena producción, habría que reconocer que venimos de una sequía prolongada y después de un exceso de humedad en la misma superficie, sin embargo, el ganado en pie, que es como se le conoce al que estamos haciendo exportación, somos punteros a nivel nacional en la capacidad que lo hemos hecho, ahorita está trabajando el gobierno del estado conjuntamente con la Zagarpa en el mejoramiento genético, es decir, en mejorar las condiciones de nuestra raza, mejorar las razas que tenemos en el estado y la ampliación del lato ganadero que ya tenemos en el estado, dado las condiciones de comercialización que son muy buenas para los productores tamaulipecos y que en los últimos meses han sido de bonanza por los buenos precios que tiene la carne de exportación. Solís Gómez dijo que Tamaulipas busca apoyar a los productores ganaderos de todas las regiones del estado, por lo que en unos días más se llevará a cabo en Tampico el Congreso Mundial de Ganadería Tropical. Tamaulipas es uno de los grandes exportadores del país a los Estados Unidos, en ese contexto tenemos una adaptación de varias razas y en varios climas, aunque ahorita el contexto es el ganado tropical dentro del Congreso Mundial de Ganadería, vamos a contar con la presencia de 17 países, no solo con presencia nacional, sino inclusive internacional y la adaptación que pueden tener en todo el país para el desarrollo de la ganadería. Tampico será sede los días 16, 17 y 18 de marzo, sede del Congreso Mundial de Ganadería Tropical, cuyo objetivo es impulsar el sector ganadero en temas como genética, reproducción y producción de leche, entre otros temas.